Señoras y señores, un escándalo que comenzó hace 30 años Esta es la parte que más me gusta Estábamos todos de acuerdo en que íbamos a estar unidos ante esta decisión Íbamos a pelear esto juntos Pero eso no pasó, dice Walter Jones Muy agradable Distintas personas por distintas razones Cambiaron su pensamiento Obviamente estamos hablando de Amy Jo Johnson, de David Jost Y Jason David Frank Y cada uno de ellos tuvo sus razones para cambiar Ellos no quisieron renegociar su contrato Chicos, se está picando Se está picando Bueno, lo que él explica ahí es que ellos se tuvieron que sostener de alguna manera Que creían que valían, obviamente, mucho más Y que no estaban ganando lo suficiente como para sentirse profesionales, ¿no? Como actores, que no estaban siendo pagos como actores profesionales Bueno, ¿qué pasa? Hay más de esto, hay un poquito más Se acaba de lanzar un capítulo de 20 minutos Donde van a explicar por primera vez a detalle su postura y todo lo que pasó ¿Por qué dejaron el show? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de cada uno? O sea, se está armando un quilombo Y donde está el quilombo está Nick News, por supuesto Hicimos muchísimos videos Hicimos muchísimos trabajos juntos Muchos episodios Pasamos muchísimo tiempo juntos Estamos haciendo cosas increíbles Estamos haciendo cosas increíbles Por todo el mundo Pero estábamos hablando y nos dimos cuenta Estábamos hablando, pero su productor se los dijo, chicos Bueno, cada uno de nosotros ha hablado sobre por qué dejamos el show Empezamos a hablar de, bueno, por qué habíamos dejado el show Nunca lo contamos con profundidad y juntos No juntos Bueno, hasta ahí va el avance de este quilombo que hay en puerta Que ahora va a reventar absolutamente todo Y va a, obviamente, revolucionar el fandom Apenas pueda tener acceso a este episodio de 20 minutos Verlo y todo lo que sea Ahí se los voy a desglosar y les voy a explicar los motivos y todo Si quieren ver este episodio, está en FanWords Bueno, ¿qué opinan de todo esto? ¿Sienten que está bueno que se revele esto? ¿Sienten que se les arruina la infancia? ¿Sienten que están lucrando con algo que no está bueno? Pueden dejar sus comentarios, ¿no? Acerca de todo esto al respecto Y bueno, nada Ay, no, se me cambió el coso de gran hermano No, no, esta plantilla no Ahí está Volvemos a los Power Perdón, chicos, tengo todo medio desorganizado Quería poner el plano general Ahí está Bueno, nada Es fuerte Es fuerte lo que está sucediendo Es un escándalo que está en puerta Y obviamente acaban de patear el avispero Quizás de manera a propósito obvio Para que todos los que somos fans de Power Rangers Obvio estemos hablando de esto Así que nada Dejen comentarios Suscríbanse al canal Activen campanita Y recuerden que en arroba nicknews.oc Me pueden seguir Y obviamente apenas esté el escándalo Prendete a Nick News Porque te lo voy a contar todo Lo voy a contar todo